El título de mi mensaje hoy es, lo he llamado Libres de la Aflicción, Libres de la Aflicción. En algunos momentos en la vida, queridos jóvenes, especialmente cuando atravesamos en el Valle de la Adversidad, tenemos la sensación de un desamparo, de que estamos solos. Nos parece que tal vez nadie está viviendo lo que personalmente o familiarmente estamos viviendo. Pero quiero decirles que tu Padre Celestial nunca se aparta de ti. En la madrugada de hoy tuve un sueño único, soñé con mi padre. Él ya partió con el Señor, era más de 14 años y nunca había soñado con él. Tuve una sensación que inundó mi corazón, porque fue tan real el sueño de hablar, de verlo, de comentarle lo que estaba viviendo y sentir la cercanía y el abrazo de ese Padre. Solo esa sensación trajo una paz a mi corazón que sobrepasaba todo entendimiento. Pues yo quiero decirte que tenemos un Padre que fue enseñado por Jesús, nuestro Salvador. La oración más importante que Él enseñó a sus discípulos fue la del Padre Nuestro. Y les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren tener una cercanía con Él, por favor, identifícate como hijo, llámalo papito, padre. Y por eso es que la oración modelo que nos enseñan las Escrituras, que es la guía, es precisamente el Padre Nuestro. El corazón de nuestro Padre es misericordioso, es bondadoso. Él nos ama a cada uno, no hace diferencia entre uno y otro. Él te ama con defectos y aún con debilidades. Y cuando entendemos el plan de salvación, lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario, entendemos que lo hizo todo por amor. Hoy quiero compartirles un pasaje que es el motivo de estar en esta plataforma. Yo sé que en la agenda del calendario habían otros pastores los que iban a enseñar. Pero en esta madrugada me visitó mi Padre Celestial y me dio este mensaje para ti. Yo en el desayuno que estábamos con César, con Sarita también, les comenté la experiencia que tuve. Y me dijo, mami, tienes que predicar hoy. Y yo, no, yo le transmito eso a tu papá para que él predique. Entonces me dice, mami, si el Señor te da una palabra, una palabra rema, que es lo que llamamos nosotros, o específica, un momento único, una iluminación, una revelación, una guía, una dirección. ¿Será que no debes transmitirla a la iglesia? Entonces dije, sí, no, no, me pongo los blue jeans y voy a la casa de Dios, voy a predicar. Y este es el mensaje que el Señor tiene para ti. Está en Job capítulo 22, verso 22, perdón, desde el verso 21. Dice así, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueres abatido dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos este será librado. Como les comenté, el nombre de esta enseñanza es Libres de la Aflicción. ¿Qué tal si tú pones tu mano en el corazón y vas a decir conmigo? Hoy seré libre de mi aflicción. Ahora lo vas a decir con fe. Seré libre de la aflicción. Vuelvelo a decir, hoy seré libre de la aflicción. Quiero también saludar a todos los que nos ven a través de las redes. También un saludo porque la virtualidad llegó para también servir llevando el mensaje de salvación a muchos hogares. Y hoy también les damos un saludo muy especial a todos los que nos ven en esta tarde. En estos momentos, después de siete meses que se inició la pandemia, ya todos hemos aprendido acerca del cuidado personal. Ya el contagio del COVID-19 no es la principal preocupación. He podido observar y compartir con amigos y familiares que la situación financiera en este momento es la principal causa de aflicción. La reactivación de los sectores productivos, de la economía, han traído consigo la reactivación también de las cuotas. Ya pronto el banco te va a llamar. Ya pronto tendrás que pagar lo que dejaste de hacer hace unos meses atrás. Quedan pendientes pagos y también obligaciones. Pero la buena noticia de ese padre maravilloso que sabe de esa pequeña aflicción o preocupación que hay en muchos padres de familia, pero también en jóvenes, que tienen no solamente responsabilidades, sino que viene una intranquilidad. Pero hoy te puedo decir, la mejor decisión que tomaste fue haber venido a este lugar. Porque a través de esta palabra tú vas a ver cómo va a haber guía, dirección, una paz que sobrepasa todo entendimiento y hay algo que va a haber algo que va a haber y tú vas a ver cómo la atmósfera en tu casa, en el lugar de tu trabajo va a cambiar y cómo la provisión va a venir de una manera sobrenatural. En primer lugar, el Señor a través de esta palabra que acabamos de leer dice, vuelve en amistad con Dios. Cuando hablamos del padre de la fe, el padre Abraham, es algo muy interesante porque creo que la característica más importante de Abraham fue que fue amigo de Dios. Y hoy podríamos definir que cómo yo puedo construir una amistad. Una amistad se edifica cuando hay diálogo, cuando hay tiempo, cuando hay sinceridad, cuando hay comunicación de parte y parte. No es un monólogo, donde el Señor habla o yo hablo a través de la oración, pero también escucho. Y el Señor dice, cuídate en este tiempo de tener comunión con Dios. Cuando yo digo que la virtualidad quedó para quedarse, me parece que es un medio maravilloso. Por ejemplo, ustedes no deben faltar a su intercesión. Ya no hay justificación de decir, no puedo estar en la reunión de oración porque no tienes que coger transporte. Simplemente levantarte, conectarte, que te manden el link. En Bogotá, pues todos, la mayoría tienen un portátil. Inmediatamente puedes estar conectado con miles de hermanos que están todos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y la intercesión te fortalece en ese hombre interior. Cuando nos dice que cuidemos nuestra relación con Dios, es una determinación de dar media vuelta por si yo voy en el camino equivocado. Y aquí me acuerdo de la parábola del hijo pródigo. Un hijo que desperdicia, que no valora su herencia, pero un padre amoroso que está esperando de que regrese ese hijo que por mucho tiempo se había ido. ¿Sabe una cosa, querido joven? El pecado no es emborracharse. Bueno, no es correcto emborracharse. Pero el pecado no es solamente adulterar. Por supuesto que no hay como personas que moralmente anden correctamente en esta vida. El pecado en sí es independencia de Dios. Creer que todas nos la sabemos. Y que tomamos nuestras decisiones por nosotros mismos sin consultar con Él, con Su Palabra. Esa es la esencia del pecado. El pensar que soy un Dios, que puedo tomar la dirección de mi vida como me parezca. Que tengo la sabiduría de todo el mundo. Que no necesito un consejo, no necesito el maestro de maestros. Por eso cuando el Señor dice, quieres tener paz en medio de esta aflicción, vuélvete a casa, vuélvete en amistad conmigo. Y eso requiere que tú cambies tus prioridades. Tu primer pensamiento debe ser en el Señor. La Palabra de Dios debe ser viva, debe ser real, debe ser permanente. Debe ser la que te guíe en las decisiones más importantes, aún en las más simples o triviales. Y el Señor te da una promesa. Y la paz, que es el resultado de la reconciliación, vendrá de una manera sobrenatural. Algo que tú puedes detectar en tu propia vida, si hay intranquilidad. Si cuando tú colocas tu cabeza en la almohada, son una cantidad de pensamientos que te atormentan. Que de pronto no puedes ni conciliar el sueño. Que te levantas a las dos, tres de la mañana y estás nervioso. Que estás irritable con todos los tuyos. No tienes paz. Y el Señor te dice, vuélvete, vuélvete en amistad conmigo, hijo. Porque una señal de que tienes la conexión con el cielo, es que la paz que sobrepasa todo entendimiento está, estará en ti. Si estás nervioso, neurótico, iracundo, irritable, que gritas a todo el mundo, seguramente no tienes esa amistad y esa relación y esa comunión con el Altísimo. Pero hay un requisito que nos dice, toma la ley. La ley, cuando hablo de la ley, es toma la Biblia, toma las promesas. Todo eso que olvidaste tiempo atrás. Lo que el Señor, tal vez en un devocional, en un encuentro, en un momento de búsqueda. Tal vez en ese día de ayuno que tú tuviste. Acuérdate de esas promesas que Él te dio. Atesóralas en tu corazón, pero repítelas. Es decir, levanta la voz en cuello y di, el Señor prometió esto, aquello, dependiendo la promesa que te haya dado. Por eso Él dice, toma la ley en la boca. Atesora la palabra de Dios en tu corazón. Y esto nos lo dice varias veces. ¿Por qué? Dice, porque no podemos permitir el temor. El temor y el amor no pueden coexistir en un mismo corazón. O hay temor o hay amor. Por eso la revelación del Padre. Por eso cuando me visitó en esta mañana, yo sé que fue mi Padre Celestial. Aunque la figura era de mi Padre natural. Vino sobre todo mi cuarto. Yo sentí la paz, pero una paz sobrenatural. Sentí que ya no hay dificultades. Que en Él, en los brazos de Él hay protección. Que con Él me puedo enfrentar al mundo entero. Es decir, mi corazón fue mudado. Y creo que me acordaba de Proverbios 22 que dice, perdón, Proverbios 28. Que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero el justo está confiado como un león. Me sentí como un león. Como alguien que está dispuesta a salir a conquistar. ¿Qué problemas hay? Seguramente. Pero vendrá la sabiduría y la gracia para enfrentarlos. Porque el león de Judá está conmigo. Mi Padre Celestial me da de su naturaleza. Y por eso puede enfrentar cualquier dificultad. No podemos por eso, ni por un momento, dudar. El impío está lleno de temor. Tiembla. Nadie lo está persiguiendo, pero es cobarde. Pero el que tiene esa relación de amistad con Dios, dice que su corazón es como el de un valiente. Un conquistador como el del león. Y esto es lo que nos hace cuando tenemos la relación con nuestro Padre. Yo te quiero decir, mi Padre como tu Padre, es el ser más amoroso. Él conoce tus aflicciones, tus necesidades, aunque sean mínimas, necesidades emocionales, físicas, económicas, afectuosas, de cualquier índole, de sabiduría, de trabajo, de liquidez, de dinero. Pero Él conoce qué es lo que necesitan sus hijos. Y Él dice, hijo, lo único que te falta, lo que no te puede faltar en medio de la aflicción, ¿qué es? La fe. Porque cuando hay fe, hay confianza en el Padre. Cuando se va la fe, viene la incertidumbre por el futuro. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuál será nuestro futuro? Nuestros hijos. Mejor no tener hijos. Algunos jóvenes dicen así. Mejor no casarse. ¿Qué sueños podemos engendrar en este tiempo tan dificultoso? Pero quiero decirte, volvámonos al Omnipotente. El día, un día de mayor alegría fue cuando se abrieron las puertas del templo. Yo dije, Señor, podemos encontrarnos nuevamente en ese altar que ha hecho tanto bien. Vamos a volvernos al Omnipotente. Él va a quitar definitivamente la aflicción. Puedo entrar, puedes entrar nuevamente en esa dimensión del gozo. Y es que hay alegría, hay gozo, esas cadenas de incertidumbre, esas nubes tenebrosas que vienen sobre la vida de personas, como cuando uno está en soledad o en esta pandemia, que pueden venir muchas dificultades por estar solos, encerrados. Pero yo quiero decirte, en este momento, a través de esta predicación, y si tú lo crees, va a soltar el Espíritu Santo, el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es un gozo que te da seguridad, que vas a disfrutar las pequeñas cosas que te pasan en la vida, como también las grandes victorias que el Señor te va a llevar. No hay como delentarnos en la presencia de Él. Yo hoy bendigo todos los almistas que el Señor ha levantado en esta iglesia. Yo me levanto siempre y quiero decirles que todas las mañanas lo primero que hago es conectarme con la música de Generación 12. Y yo hoy los bendigo porque a través de esta música maravillosa podemos entrar a la presencia de Dios de diferentes formas, pero en su presencia hay un deleite, como que tú entras a una cena, a un banquete que muy pocos pueden disfrutar. Y el Señor te dice, hijo, en medio de esta aflicción yo quiero decirte, yo te voy a quitar esa vestidura de, diríamos, de imposibilidades. Porque la aflicción trae tristeza, te hace ver menos, caminas cabizbajo, no puedes levantar tu mirada al cielo, te es difícil orar, aún relacionarte con tus seres queridos, te hace sentir que no tienes mucho valor. Pero hoy el Señor te da una promesa y eso es lo segundo que nos da esta preciosa porción de la Escritura. Porque la palabra da vida, cuando tú entiendes que esta palabra te marca el destino, no solamente tuyo, sino de tu descendencia, ahí es cuando tú valoras y tú tienes este tesoro, no solamente para ilustrarte intelectualmente, sino para que sea tu guía a diario. Lo segundo que nos habla es que tendrás una restitución plena en tu vida financiera. Y a eso vengo yo hoy a decirles, el Señor va a dar una gracia, donde tendrás esa restitución plena en tu vida financiera. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo será esto? Más o menos se siente uno como la Virgen María cuando se le apareció el ángel y la Virgen estaba seguramente haciendo sus quehaceres domésticos, una joven sencilla y ¡pum! se le apareció el ángel y le dice, María, salve, bien favorecida. Y ella, ¿quién eres tú? Me imagino que ella temblando porque ver un ángel, yo creo que uno debe inquietarse. Un ángel es, César ha visto ángeles y dice que son altísimos, que son como de tres metros, que tienen sus alas, me imagino. No sé cómo sería el ángel que estuvo ante María. Le dije, ¿has hallado gracia? Y ella dijo, ¿qué? Sí, vas a tener fruto. ¡Wow! ¿Y cuál es mi fruto? ¿Vas a tener un hijo? Y yo, ay, pero ¿cómo? Si soy virgen, no soy casada. ¿Cómo será eso? Y ahí es cuando el Señor dice, porque el poder del Altísimo vendrá sobre ti, es que es el Espíritu Santo y efectivamente fue así. Y yo quiero decirte, hoy soy un ángel para ustedes, soy un mensajero. Menos mal no soy tan alta, soy de metro y medio. Y vengo a decirte, has hallado gracia, Juan, has hallado gracia, Pedro. Mardoqueo, has hallado gracia. Hermana María, has hallado gracia. Miguel, has hallado gracia. Holguita, has hallado gracia. Felipe, has hallado gracia. ¿Qué? Sí, el Señor te dice, te voy a dar restitución plena en tu vida financiera. ¿Qué? ¿En medio de una pandemia? ¿Cuándo se están acabando los empleos? ¿Cuándo no tengo ni para un mercado? Señor, ¿y cómo será esto? El poder del Altísimo vendrá sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Esta, mira que yo estos versos, yo soy cristiana, y es que si les digo, ya saben cuántos años tengo. Yo me convertí cuando tenía 13 años, venía siempre a las reuniones de jóvenes. Y nunca había visto estos versos, los vi esta mañana en la madrugada a eso de las 5 de la mañana. Y yo, ¡ah! Cuando leo Job 22, y el Señor dice ahí, viene tiempo de la abundancia, tendrás más oro que tierra. Tendrás más oro que tierra. Usted dirá, pero es que yo no tengo ni tierra. Pero dice así, tendrás más oro que tierra. ¿Cuántos quieren la restitución financiera? El Señor te defiende en este momento donde van a venir los acreedores. Él te va a dar renovación de mente, y tú vas a poder de una manera diseñar, va a venir una unción especial para administrarla, lo que el Señor nos da. Si eres fiel en lo poco, te dará más. Si eres fiel en eso, más que te da, te dará mucho más abundante. Él te dice, tendrás plata en abundancia. Te da oro y te dará plata. Alguien dirá, ¡ay, qué lindo que nos hable así el Señor! Pero Él tiene condiciones. Dice, tú tienes que conocer la dimensión de la generosidad. Existen dos clases de personas en la iglesia. Una persona que anda en la ley, que es la legalista. No, es que la Biblia dice que es el diezmo, y no se puede pasar uno de un peso, de dos pesos. Es el diezmo. Por eso el Señor reprendió a los fariseos. Dijo, ustedes diezman la mente, diezman todo, pero se les falta algo, la misericordia y la bondad. Y el Señor dice, hijos, hoy los voy a llevar a la tierra de abundancia, pero para eso yo tengo que cambiar el corazón de ustedes. Y ese es el tercer paso. Tienen que conocer la dimensión de la verdadera generosidad. La generosidad no es simplemente por ley cumplir con traer un mercado a mi casa, porque es que como la Biblia dice que yo tengo que proveer para mi casa, pero lo haces de una manera como una ley, como una obligación, pero no hay afecto hacia tus hijos, armonía con tu esposa. Entonces es un hombre que cumple, pero es como en obligación, pero falta lo esencial, el amor, el afecto, la amistad. Bueno, eso que se nota en un padre cuando llega a su casa y que todos los hijos se alegran y corren, pero cuando llega un padre al centro de los hijos se esconde, no quieren tener esa relación con su padre. Cuando el Señor nos dice que nos va a visitar con esa plena restitución en la vida financiera, tiene que cambiar el corazón hacia una verdadera generosidad. Y para eso tienes que tener el corazón como lo tuvo nuestro Padre, como lo tuvo Jesús. La generosidad empieza con pequeños detalles. Por ejemplo, yo en mi trabajo, yo veía a una joven que era como, ¿cómo te dijera? Como que había puesto una pared. Y yo tenía una comisión, no mi comisión principal, otra. Ella tiene una, no sé si alguna vez se ha visitado una iglesia cristiana, tal vez no, seguramente. Una tendencia, una ideología muy opuesta a la nuestra. Pero yo empecé a orar por ella y decía, Señor, ¿cómo puedo sembrar en ese corazón? Y no es uno llegar, la Biblia dice, la voy a evangelizar. Eso no es así. Es una manera sabia. Entonces, ella hace un excelente trabajo. Entonces, yo empecé, no con, no, lo que dice la Biblia, lisonjas. que es decir, qué bonita o qué productiva eres, pero que no es verdad. Sino que yo veía ciertas características en ella y empecé a agradecerle por su puntualidad, por su colaboración. Siempre le mandaba una carita feliz. Y ayer me dio tanta alegría, porque eso viene ya hace unos meses y me manda un audio. Y me dice, Senadora, ¿cómo me ha hecho bien? Cuando usted, ¿cómo afirma lo bien que hago mi trabajo? Sé que es mi responsabilidad, pero eso, estoy tan agradecida. Eso ha marcado una diferencia. Gracias, Senadora. Y yo, yes. ¿Qué personas a tu lado necesitan una sonrisa? ¿Te acuerdas de tu mamá, tal vez que es adulta mayor? Tu abuela, que por cuántos años y en esta cuarentena o en esta pandemia nadie la visita. ¿Qué tal de tu discípula que tal vez necesita un mercadito más que una consejería? Son detalles que nosotros tenemos que aprender como un discernimiento del Espíritu Santo. ¿Qué personas que están a nuestro lado nosotros podemos dar al adulto mayor, a la madre que está sola, madre soltera, que es cabeza de familia, que tiene cuatro hijos en medio de esta pandemia solo para salir a hacer mercado? De pronto esa discípula, esa amiga, mira, tómate esta tarde de descanso, ve, no sé, haz cualquier otra cosa diferente, yo voy a cuidar tus cuatro hijitos, tranquila, este día voy a estar con tu familia y te doy un descansito, ve y haz otra actividad, al cine o a tomarte un café. ¿Qué del enfermo? Conectémonos con, a través del internet, vamos a darle la célula a través del internet, es decir, generosidad. La generosidad va en aspectos cotidianos de la vida y eso marca la diferencia. En el tiempo de entrar en la dimensión de la prosperidad es cuando tú, efectivamente, realmente empiezas a pensar más en los demás que en ti mismo. Y lo último dice en el verso 27 y 29, la generosidad que Dios te da, te llena, te lleva a vivir realmente en una oración diferente, una oración que mueve montañas y que tú sabes que a través de esa oración vas a recibir la respuesta. Encuentras a través de ese corazón generoso tu verdadero propósito. Tal vez tu propósito es ser la mejor madre, de pronto el mejor ingeniero, pero más que eso, de pronto el mejor hijo de Dios. Yo en este tiempo, yo he sentido que tengo que ser una buena abuela y trato siempre de decir, bueno, hoy con qué nieto voy a compartir. Tengo 13 nietos, todos diferentes, pero me encanta compartir y mis nietos, hay una conexión, porque yo digo, yo quiero transmitirle la fe que nosotros tenemos a la tercera generación. Pero más que todo, cuando tu corazón cambia, hay un verdadero brillo que se evidencia en todo lo que tú haces. Se evidencia en cómo levantas tus hijos, cómo tratas a tus discípulos, en todo, con tu esposo, en las relaciones familiares, pero también de trabajo. Ese verdadero brillo viene. Y lo más importante, que viene una fe absoluta de la verdadera victoria en Dios. No importa lo que el mundo esté viviendo y que se esté moviendo las simientes de las montañas más altas, es como que es una plena confianza que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no hay temor a lo que pueda venir en el futuro. Debes tener plena confianza en la victoria. Y esto viene de parte de Dios. Yo quiero decirte a partir de hoy, tú, tu familia y todos tus discípulos son libres de la aflicción. Porque vino, esa aflicción vino al mundo. Pero Dios hace una diferencia. Yo quiero que te pongas en pie por un momento. Y tú vas a decir, Señor, hoy yo creo esta palabra. Hoy la creo. Porque tiene que haber un corazón que está dispuesto, no puede haber incredulidad. Vas a decir, hoy renuncio a la incredulidad. Hoy creo que la palabra de Dios marca mi destino. Y hoy yo digo que así como la pastora Emma Claudia está orientándonos está orientándonos de que el primer paso es volver en amistad con Dios. Hoy renuncio a la religiosidad. Hoy pido que mudes mi corazón y me permitas vivir en amistad en amistad con el Señor. Padre, envuélveme en tus brazos y tráeme esa seguridad. Hoy reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí, que llevó todas mis maldades, que murió pobre porque a través de esa pobreza trae un vestido nuevo. Señor, cambia mi corazón, muda mi corazón. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy creo que soy libre de la aflicción. Diga, seré libre de las deudas, seré libre de la pobreza, seré libre de los acreedores, seré libre mi descendencia tendrá otra naturaleza. Hoy yo digo que veo la cruz y hay un intercambio. Todo lo malo que yo era quedó allá en la cruz de Cristo. Toda la bendición, las virtudes, toda la abundancia, que había en Jesús ahora está en mí y yo lo creo. Hay abundancia. Diga, hay abundancia en mí. Hay prosperidad en mí. Hay libertad en mí. Hay fidelidad en mí. Hay amor en mí. Hay amor por la casa de Dios. Y lo creo, y lo creo. Ahora vas a aplaudir al Señor. Vas a aplaudir. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo.